El diputado de la asamblea del departamento de Nariño, en esta colcha para entregarles a un aficionado solamente un lance, solamente un lancecito nomás, solamente un lancecito nomás. Hay que cansarlo primero, hay que cansarlo este torrito. A ver, cansémoslo, cansémoslo, llamémoslo de todos los lados, cansémoslo al torrito. Cansémoslo, cansémoslo al torrito. Y luego, si aficionados, nos vamos a sacar los premios que tenemos hoy esta tarde para entregarles a todos ustedes. Cansémoslo al torrito. Eso, hay que cansarlo al torrito, hay que cansarlo primero. Este hermoso ejemplar el cuarto de la tarde de la ganadería del señor Maximilio Martínez y del señor Félix Martínez. Veamos estos hermosos ejemplares en esta tarde aquí, en nuestro municipio de Quimbal, en las tradicionales correlejas, en las tradicionales corridas de todos. Eso, hay que cansarlo al torrito, hay que cansarlo al torrito. Cansémoslo al torrito. Y luego, si nos vamos por los lances, cansémoslo al torrito. Llámelo, llámelo. Llámelo, aficionado, en todos los lados. De allá, por delante, por atrás, llámelo, llámelo. Y luego, si. Y luego, si nos vamos a ganar los premios. Cansémoslo al torrito primero, cansémoslo. Muchas gracias a nuestra gente que nos visita desde la capital del departamento de Galillo. A todos nuestros amigos de la ciudad de San Juan de Pasto, que están presentes con nosotros en esta tarde espectacular aquí. Cansémoslo, cansémoslo. Eso, cansémoslo. Cansémoslo al torrito. Ahí le está haciendo mal la cara a mi amigo, el que tiene la colchita de color rojo. Vamos a ver, cansémoslo, cansémoslo al torrito. A los aficionados, hoy tenemos un montón de premios acá. Y no voy a pedir ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis lances. Uno solo nomás para entregar estos premios, ¿ok? Solamente un solo para entregar el premio del doctor Raúl Sánchez. Un solo lancecito para un aficionado. Un solo lancecito nomás. Un solo lancecito nomás. Un solo lancecito nomás para este torrito. Un solo lance, un solo lance nomás. A ver, amigo. Vamos a ver. A ver si te animas. Un solo lance, un solo lance. A ver, anímate, anímate. 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 No me tengas miedo, muchachos. Ya lo tenía. Cerro mente un pasecito. Este torrito sigue más confiable ya. A ver, pues, aficionados. Anímese. Ahí le hace caras a mi amigo de la camiseta verde. Le está haciendo mal la cara. Me dice, si te agarro no respondo. A ver, muchachos. Sí, por esa camiseta es fosforescente. Debe ser así. A ver, anímese, aficionados. Un solo lance, a ver. Cuidado con el plástico que tienes en tus pies, muchachos. No te vayas a enredar que allí sí. A ver. Qué salvada que le pegó. A ver. ¿Qué le pasó el susto, muchachos? Bueno, este torrito golpea y deja aparecer. Golpea y deja aparecer este torrito. A ver, solamente un solo lance. Un pasecito nada más. Un pasecito. Ahora sí. Usted sí, muchachos. A ver, ¿quién fue? A ver. El de la concha del coro roja. Un solo pase, un solo pase. Un solo pase. Venga. Venga, muchachos. Uno nomás. No, venga. No me hagas aquí espectáculo. Venga. Venga, para que venga, doctor. Van a hacerse para que me dan entrega este premio para este, muchachos. ¿Cómo te llamas, muchachos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Alexander, de qué parte eres? De Boyera. Nuestro amigo Alexander de Boyera. ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ...estar acompañando estos momentos tan deliciosos para compartirlos en Bolivia con la gente de Huachucal, de parte de todos los agujas organizadoras, por ese esfuerzo. No es fácil organizar estos eventos tan grandes, tan bonitos para darle una realidad de actividad a la gente que nos viene a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias y que vamos a continuar disfrutando de esta hermosa tarde. ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Ale, Alexander! ¡Se va a dormir obra, brigadito! ¡Listo, Alexander! ¡Listo, Alexander! Muchas gracias, doctor de la Sánchez, a ustedes del suelo. ¡Uno! ¡Ven, ven por la chaqueta, muchachos! ¡Ven! Perfecto Sí, sí Venga, ahora se la coloque Sí, sí ¿Cómo te llamas? Luis, ¿de qué parte eres? De Machines Nuestro amigo Luis De Machines, le vamos a hacer que se la coloque Pero te la colojas, te la vas a colocar La chaquetica, ¿listo? Allí, para que se la coloques En nombre de Almacérico Facial de Record Hacemos entrega a esa hermosa chaqueta, ¿ok? Ok, muchas gracias A nuestro amigo Luis de Machines, ¿ya? Ya están mirando, están fácil los premios Vamos con la media de Nariño, amigo Vamos con esta media de Aguardín de Nariño Ahí lo tienes Venga, venga, venga Así de fácil, pase, venga La media de Nariño para los nervios, venga muchachos, venga Tranquila, que la ruana no se la lleva a nadie Vamos a entregar a esta media de nombre de APS Tome, ¿cómo te llamas? Mario Valenzuela, ¿de qué parte, Mario? Mario, de Juan Mancata, ahí va Mario Ok, Mario Valenzuela, de Juan Mancata A ser las aficionados La colcha de Izuri Vamos, con la colchita de Izuri A ver, esta hermosa colcha de Izuri Sí, de Izuri, de Izuri Un solo pasecito Para esta colcha de Izuri A ver, un solo pasecito, un solo pasecito A ver No, 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 ese no es el pasecito No se va a tirar, no, no le tire Estoy diciendo que le pase ¿Voy a que le tirase? Ese es el pase Eso, esta colchita de Izuri Listo Ahora sí, empezaron a salir los premios Y a concha de Izuri hemos entregado, listo Y al voljo para allá el candidato al consejo no sé si entrega a ser hermoso del licuador para esta si necesito dos pasos No, 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 no ha avanzado a ninguno Pero el rojo para allá es de esa hermosa licuadora Una, 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 una una, 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 una una, 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 una Aficionados, compañeros Echen al licuador, amigo Perfecto Sí, sí, sí Así estamos entregando premios señoras y señores Hola, colchita de nuestro amigo Luis Antonio Rueda Luis Antonio Rueda Pásame la colchita Vamos a ver, aficionados Esta hermosa colcha A un solo pase, un solo pasecito Algo que se va a decir A baila 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 Ahora está el acuero A baila Se bajó la colcha El nombre de Luis Antonio Rueda Mi popular doctor Tercio Elisa Fernando Muchas gracias A ver, esos, 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 uno, 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 tres, eso, veinte mil pesos el nombre del club RDJ, muy bien, veinte mil pesos el nombre del club RDJ. A ver, los smiths de Venezuela están haciendo espectáculo acá, estos muchachos de Venezuela se están haciendo espectáculo, no, 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 no está todavía. Cañaveral, Cañaveral Orquesta Gracias a la colaboración No hay más premios para este toro No hay más premios para este toro Le reitero, aficionados, no hay más premios para este toro No hay más premios para este toro No tengo más premios para este toro Para este, para este Para este, para este toro Para este, para este Un subalance Bueno, ¿la colcha de quién? ¿De quién? APS APS, sí El hombre de APS Un subalance, esa colcha de APS Un subalancecito en la colcha de APS Un subalancecito, ¿verdad? Ahí estoy, ahí estoy, ahí la tienes Pasecito No, no Búscalo, búscalo Listo, 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 listo Ya, ya, ya Fernando Uccelli me regala 20 mil pesos para Dos pasecitos Dos pasecitos para este toro Eso es lo que primero va a entregar Va a entregar como 200 mil pesos hoy Pero este es el primer premio de tantos premios que va a entregar hoy Fernandito Uccelli Dos pasecitos Dos, estoy diciendo No saben contar cuántos son dos Estoy diciendo dos ¿Cuántos? ¿Cuántos les dije aficionados? ¿Uno o dos? Ya está Ya lo tienen los aficionados dominados A ver Dos pasecitos Dos pasecitos 20 mil pesos ¿El hombre? Sí, claro No, no, señor Vamos, vaya Uno Vaya, vaya Sí Perfecto Exactamente Ya está saliendo torero profesional ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? William Venezuela ya está saliendo torero profesional En nombre de Fernando Uccelli Hacemos entrega a William Que si le da menos William No, ¿por qué, no? No, señor Dos pasecitos A ver, aficionados A ver, aficionados Vamos a ver Dos pasecitos 20 mil pesos Dos pasecitos 20 mil pesos Vamos a ver dos pasecitos 20 mil pesos Vamos a ver Dos pasecitos Uno Vaya, vaya Busque el otro Busque el otro Busque el otro Dos Si quiere el tres Yo no me enojo Venga, venga 20 mil pesos más 20 mil pesos 20 mil pesos No hay premios ahorita No hay premios ahorita No hay premios ahorita En nombre de 4 11 pesos No tengo premios en este momento No tengo premios en este momento Y no más premios por este toro No más premios por este toro Vamos a retirar este torito Señores regeneradores ¿Cuál es su nombre? Alex Tatapáez, ¿de qué parte? De Tufiño, de la vecina República de Ecuador, 20 mil pesos. Perfecto. Ok. Quinto malo. No hay quinto malo, este es de Barrera. A ver, ahí probamos, ¿qué tal? ¿Lo golpea y de? Me parece golpea y deja ver. No hay quinto malo, hay que cansarlo, ya saben aficionados, hay que cansarlo. Que suena la banda Santa Cecilia de Huachucal. Vamos a entregar 20 mil pesos en nombre de vallantos. Para este sí, un solo pasecito no más. De Carlos Montedegro, vallantos de la ciudad de Piales. En Centro Comercial, el madrugado de la ciudad de Piales, va a ser entregado 20 mil pesos. Un solo pasecito, 20 mil pesos. A este aficionado, un solo pasecito, 20 mil pesos. Muchas gracias a Facio de La Habana Club. Con el refrigerio. ¡Qué mil pesos! ¡Un solo, un solo! ¡Lámelo! ¡Lámelo, llámelo, llámelo! ¡Lámelo de acá, llámelo eso! ¡Lámelo, llámelo quieto ahí, mijo, quieto! Ahí se le sacaron el aire completamente. ¡Quieto, mijo! ¡Cúbrase la cara, cóbrase la cara! ¡Cúbrase, cóbrase! ¡Lámelo, llámelo, mijo! ¡Lámelo, llámelo, llámelo! ¡Lámelo, llámelo, por favor! ¡Lámelo! ¡Lámelo, llámelo de ahí! ¡Usted quieto, mijo, ahí! ¡Quieto, quieto! ¡No respire! ¡Por ninguna boca! ¡Por favor! ¡Quietecito! ¡Quieto, quieto! ¡Párese, mijo! ¡Párese, párese! ¡Párese, párese! ¡Párese, párese! ¡Venga, venga! ¡Lo estropearon más que el toro! ¡No, déjenme estar! ¡Ahí está aficionado! ¡Está bien, ya! ¡Deben respiración boca a boca! ¡Hay unos amigos! ¡Ya, listo! ¡Muy bien! ¡Ok, perfecto! ¡Este todito voltea y deja! ¡Hay que alcanzarlo primero! ¡Hay que alcanzarlo primero! ¡Hay que alcanzarlo primero! ¡Hay que alcanzarlo primero! ¡A ver! ¡A ver! La colcha de Gaby Montas, mijo! ¡Esta! Un solo pasecito ¡Esta cobijita de Gaby Montas! Un solo pase Un solo pase esta... ¡Esta cobijita! ¡Esta cobijita! ¡Esta cobijita! ¡Suéltelo verlo! ¡Suéltelo! Ya lo metió, mi hijo Ya lo metió Ya, hijo Ya está con todo el aire ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Carlos Sánchez ¿De qué parte? ¿De Cuitiel? ¿De Cuitiel? Ahora estén quietos, no empujen Tome de 20 mil pesos el hombre de Valle Ustedes de las ciudades de Viales, ¿ok? O sea, gracias ya Que le vuelva el aire al cuerpo Un solo pase, esta hermosa cómica de gaminotos Un solo pasecito Un solo pasecito Una cómica de gaminotos Esta noche Desde la ciudad de Pasto Las mejores orquestas Están haciendo bailar El rebate de las festividades En el municipio de Cumball Reiteramos el agradecimiento cordial Señora Presidente Aurelio Hernández De la Junta de Motoristas Dos mil once De todo lo que nosotros decimos hoy en esta tarde Y por supuesto Como no también Agradecer a todos quienes se han vinculado Hoy en esta tarde A todo el público presente A toda la gente que ha venido a visitarnos De las diferentes partes Del departamento de Nariño Del Ecuador A nivel de Colombia Bienvenidos y bienvenidos Estas son las festividades Aquí en el municipio de Cumball Las fiestas tradicionales En el municipio de Cumball Un agradecimiento cordial reiterativo A Don Euler López Quien patrocina La orquesta Callaveral Que en esta oportunidad Estará presentándose Al doctor Germán Carlos Sama Senador de la República El agradecimiento cordial Por estar siendo parte De estas festividades Y patrocinando Ok, gracias a toda la comunidad presente A toda la gente que ha patrocinado Aportando las colchas Aportando dinero Aportando muchas cosas Para que hoy Se realice esta corrida de toros Hoy en este último día Señoras y señores Un, dos, tres, tres Primero y luego lo vamos con ello Tranquilo, lo vamos con las colchas Luego, tranquilo, aquí tienes ese legado No me lo aflojen a él A ver, dos pasecitos No, no, no Vamos a ver Vamos a ver, señoras y señores Necesito otro pase Para estar con esa colcha Es hora de la exitosa Bueno, de 96.5 96.5, Andrea Gracias a todo el equipo de trabajo De esa importante emisora De nuestro municipio de Cumbal Gracias también a los medios de comunicación Si no estoy mal También estaba presente O está presente Al canal televisión Desde Huachucal Gracias En esta oportunidad Por allá vemos A Fotoestrada Digital También está tomándose fotografías Gracias a todos Porque está tomándose Milwaukee Después hay otra ¡Es un gran momento! Aquí tenemos un gran momento ¡Al 32! ¡Al 32! ¡Al 32! ¡Al 32! ¡Al 32! ¡Al 32! ¡Suscríbete! ¡Llamémoslo por acá! ¡Eso! ¡Llamémoslo! ¡Llamémoslo! ¡Quieto, mijo! ¡Quieto! ¡Recuéstese hacia abajo! ¡Boca abajo, por favor, amigo! ¡Eso, eso! ¡Quietecito ahí! ¡Cuando ya haya pasado el peligro, yo le aviso! ¡Mientras tanto estés en quietecito ahí! ¡No se muevan! ¡Por favor, a ver! ¡Llamemos al torito ese acá! ¡Llamemos al torito ese acá! ¡Y colabórele! ¡Eso! ¡Llámelo! 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 ¡Babe una vuelta por allá! Por arriba! ¡Por arriba! ¡Para arriba! ¡Eso! ¡Buenaios! ¡Llamén los bomberos, aquí del partido del externo! ¡Llámelo! ¡Levante la mano queменisto el herido! ¡Mete la mano! ¡Levante la mano eso! ¡A Dean! ¡Mame los barcentes! ¡Po importa! ¡Vamos a pasar a los bomberos portadores del partido ya! ¡Felicito para este tono! ¡Esta arma sacó esa enorme! ¡Era exitosa! Sí, el muchacho le sacó bueno, se la guardó a él. ¡Venga, yo se la mando al muchacho, venga! ¡Ya está bien ahí! ¡Ya está bien él! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahí va la camilla, ahí va la camilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Solo pasa acá! ¡Solo pasa acá! ¡Bravo! ¡Solo no es nada, Federico! ¡Solo es nada! ¡Mire! ¿Me ayudó a entrar? ¡Claro que sí! ¡Un pasecito! ¡Un pasecito! ¡Y se lleva la colcha! ¡Este muchacho perdió su virtud ahí! ¡En serio! ¡Vamos a ver un pasecito! ¡No más parece! ¡Un pasecito a este hermoso cubrilecho! ¡Aficionados a un pasecito! ¡¿Qué pasa, aficionados a ver un pasecito que la tarde se nos viene encima? ¡No se desanime! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llamelo! 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 ¡Que eso no pase nada! ¡Llamelo! ¡Llamelo! Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con él? Con el de sombrero, el de sombrero Y la capotita roja, vamos, vamos, llámelo, llámelo Parece que es profesional, ¿no? O sea, torero profesional Bueno La colchita, claro, claro La colchita, así, así salga herido La colchita, sí, 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 claro Bueno, pero venga, no se le vaya brava No se le vaya brava, tranquila Entregame lo bueno, listo Bueno, bueno, bueno Bueno, así entrega Entrega joven Olmedo, ¿no? Bueno, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, el de sombrero El de sombrero, vamos, 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 vamos Anímese, 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 anímese Llámelo, llámelo, llámelo Y se gana una colchita, vamos Señor Olmedo Se logramos, señor Ahora, ¿qué no obligamos a nadie que se meta a torear? Eso ya es responsabilidad de todos los aficionados Eso sí queremos aclarar con todos ustedes Lo único que sí reiteramos nosotros Es que, por favor, si usted va a torear Lo haga en sus cinco sentidos Nosotros no estamos obligando a nadie Ni exigiendo a nadie Por favor, bájese a torear Eso ya depende y es voluntad de cada quien Que esté ahí a toreando Por favor, queremos aclarar ese nombre Del gremio de motoristas de Cumbar ¡Ramiro! ¡Cuénteme dos, el de lo dijo! Bueno, listo, sí señor Aquí estamos, en esta oportunidad Haciendo la invitación cordial Para que hoy, esta noche Vamos a hacer polideportivo del barrio Llorente Ahí donde estarán presentes las mejores orquestas Las mejores orquestas de talla internacional De nuestro departamento de Nariño Que añadirá la orquesta Muchas gracias a Don Euler López Que patrocina esta importante orquesta A Yapeque también que será presente Yapeque Otra de las orquestas importantes Hoy, esta noche En el polideportivo A toda la gente que nos visita De las diferentes partes De Nariño, de Colombia De El Calario ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Váyanse, Torito! ¡Váyanse! ¡Váyanse acá arriba! ¡Váyanse acá arriba ahí! ¡Listo! ¡Ya vean los debiados! ¡Cuidado con los... ¿A la mujer es qué? ¿Más fácil o más difícil? ¡Más fácil historiarnos de mujer! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, muchas gracias, señor Wilson Erazo! ¡Ya se entrega de cerrado en pasar a los negros! ¡Ya! ¡Ya tranquilo! ¡El hermoso correlecho! ¡Mira, aquí está el hermoso correlecho del señor Wilson Erazo! ¡Le hacemos entrega ese hermoso correlecho para que se vaya a dormir hoy! ¡Muchas gracias, a boñera! ¡Ya, ya! ¡Está listo! ¡Está tranquilo! ¡No hay un lote más! ¡Saquemos a este torito! ¡Está claro! ¡Hoy a partir de las 7 de la noche cuando estarán las mejores orquestas! ¡A partir de las 7! ¡Sí! ¡Con concepto lindo! ¡Este sonido espectacular desde Samaniego! ¡Lo mejor de Callaveral Orquesta! ¡Ya pequé! Orquesta a nivel internacional se hace presente hoy en esta noche aquí en nuestro municipio de Cumbal y esto es para que la gente goce, para que la gente baile para que hoy este cierre de fiestas, de festividades en nuestro municipio de Cumbal se la pase de la mejor manera ¡Un agradecimiento cordial en esta oportunidad! ¡Un agradecimiento cordial en esta oportunidad al sonido de Audio Master! ¡Un agradecimiento cordial en esta oportunidad! ¡Un agradecimiento cordial en esta oportunidad! ¡Vamos a salir! ¡Párate! ¡Párate! ¡Un agradecimiento! ¡Vamos a sacar ese torito! ¡Vamos a sacar ese torito! ¡Y viene el cesto de la tarde! ¡Vamos a sacarte, torito ya! Señoras ciudadanas, nosotros también queremos agradecer a toda la firma de comercio que ha hecho gobierno a 18 a discover la casa de Fernando, lugar exclusivo que tumba los fines de semana muchas gracias a ellos y a toda la gente que hizo posible, a la gente de Electro Millonario recuerde sabemos llegar allí en la carrera Centro Imaquina al punto de Cumbaldario, a ellos muchísimas gracias y a toda la gente, el comercio que pues hizo posible que Turística Estéreo allí, estén llevándole toda la información Ramiro bueno listo, ok así seguimos invitando para que hoy en esta noche a partir de las 7 de la noche ya nos dirigamos hasta el Polideportivo del Barrio Llorente el Polideportivo del Barrio Llorente, allí estaremos llevando a cabo la gran fiesta finalizando estas fiestas con las mejores orquestas del Departamento de Nariño agradecimientos cordiales en esta oportunidad a toda la gente que ha venido a participar de estas festividades las mejores fiestas en el Departamento de Nariño que se están realizando se han organizado de la mejor manera gracias a la Junta organizadora, a la Junta Pro Fiestas el señor Aurelio Hernández Presidente 2011 gracias por supuesto también al señor coordinador de eventos en este año 2011 a Luis Ortega un agradecimiento cordial por ese empeño por ese trabajo y a todos sus compañeros de la Junta 2011 a todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente les decimos de los diferentes partes de los municipios del Ecuador de las diferentes ciudades de Colombia bienvenidos a ser parte de las mejores fiestas taurinas en el municipio de Cumbal gracias de la mejor manera queremos decirles también en esta oportunidad a todos que han patrocinado para que estas festividades salgan de la mejor manera que se realizan año tras año en el municipio de Cumbal ok entonces estamos ya vamos para el sexto se solicita por favor ya para que lo saquen rápidamente este ¡Gracias!